Se aprueba el punto número 8. Solo queda el último paso para que el IES San Juan pase a denominarse oficialmente IES Sotero Hernández. En recuerdo, fue su director durante muchos años e impulsor de muchos de los cambios que transformaron este centro, entre otros, de la creación de una comunidad educativa. Sotero Hernández falleció a finales de marzo dejando una huella importante en este centro y también en la corporación municipal. El IES San Juan había sido el delegado de Educación durante los últimos tres años. Las iniciativas para el cambio de nombre de este centro educativo surgieron en varios frentes. El claustro del IES San Juan aprobó la solicitud y hace unos días también la respaldó el Consejo Escolar Municipal. Paralelamente, el grupo de Facebook San Juaneros por San Juan también inició una encuesta, una recogida de firma simbólica para promover el cambio de nombre del centro educativo. Hoy ha sido el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de todos los grupos, el que ha respaldado la propuesta de la que se dará traslado a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla para formalizar el cambio de nombre. El IES San Juan pasará a llamarse, por tanto, IES Sotero Hernández en cuanto a la Junta de Andalucía dé el visto bueno a la propuesta. El claustro del IES San Juan, en su reunión del día 11 de abril, ha propuesto el cambio de nombre para que pase a llamarse el IES Sotero Hernández en recuerdo y homenaje a la figura de este hombre que dedicó gran parte de su vida a la educación en San Juan. Igualmente, se nos ha aportado un acta del Consejo Escolar Municipal del 11 de abril del 2018, en el que también se propone ese nombramiento del IES Sotero Hernández. Y entonces, efectivamente, se trata de que el Pleno ratifique o no ratifique esta propuesta para solicitarla a la Delegación Territorial de Educación. Por parte de la comunidad escolar, en total unanimidad, nos solicitan a nosotros también que hoy, en este Pleno, votemos para seguir ese expediente en la Delegación Territorial de Educación, que es la que tiene las competencias. Desde el momento del fallecimiento, también hay que decir que en las propias redes sociales, a través de un grupo de San Juaneros por San Juan, en Fe y Luz, se empezaron a recoger también muestras de apoyo para esta iniciativa. También agradecer a esos vecinos y a esas vecinas su aportación. En el Pleno se dio cuenta también de la liquidación del presupuesto de 2017, que arroja unas cifras muy positivas, con un superávit de más de 5,2 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de casi 13,4 millones de euros. La deuda viva del consistorio asciende a 1,2 millones de euros, según explicó la tesorera Blanca Buezas. La liquidación fue aprobada mediante decreto del 4 de abril del 2018 y en ella aparece reflejado que se ha liquidado con un remanente de tesorería para gastos generales de 13,381,453,68 euros. Hay un resultado presupuestario positivo de 5,229,897,85 euros. El nivel de deuda viva, 31 de diciembre, es de 1,217,618,85 y se han cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y de regla de gastos. Por otra parte, se informó de que se ha declarado de cierto el procedimiento abierto para la contratación mediante renting de un camión para la recogida de basura. Ahora se iniciará un procedimiento negociado para realizar la adquisición del camión. El Pleno también tuvo conocimiento de la firma de un convenio con la Asociación de Frente. El convenio, que tendrá duración de un año, contempla colaboraciones para la intervención directa de este colectivo en el municipio y para la realización de diversas actividades como proyección de cortos o exposiciones de fotografía. La verdad es cierto, no faltan ofertas válidas, no admitirse la única oferta presentada en el contrato de su ministro.